Bueno, directamente en vivo, señores, el show de los grandes, oficialmente, señores, por el Canal América, cada sábado a partir de las 10 de la mañana, haciendo historia, estamos nosotros, visitando los subbodegueros. Gracias a nuestro gran amigo, Radamés Rodríguez, presidente de UBA, que está haciendo un trabajo fenomenal, buscando la unidad, buscando verdaderamente la unidad de los subbodegueros, que son la potencia, aquí en la capital del mundo de Nueva York. Y hermano, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Qué bien, ¿eh? Te ves más relajado, te ves menor. Una vacacioncita. La vacación es buena. Bueno, Oscar, quería preguntarte. La bodega es un buen negocio. Es bueno, porque hay que meterle horas con cojones. Hay cuatro horas, hay que darle candela. ¿Te gustaría que tu hijo, en realidad, siguiera tu paso de la bodega? No, no creo. Son demasiadas horas, no tengo hijos varón. No tengo quien más para atrás. Los que tengo son héroes. Aleluya. Pero, ¿te gustaría que hubiera más unidad entre los subbodegueros? No hay unión. No hay unión, ¿verdad? No hay. ¿Te gustaría trabajar eso para unirnos más? Sí. Porque imagínate, son muy importantes, la unión de la fuerza. ¿Te gustaría ser parte de UBA, de los subbodegueros, presidente? El señor. Venga acá, Radamén. Radamén Rodríguez. ¿Te gustaría? Un gran amigo, un gran amigo, un trabajador. ¿Cómo te está yendo ahora mismo? En realidad, yo sé que hay muchos problemas. La criminalidad, ¿no llegas tú alguna vez con temor? Claro, esto es una presión que uno tiene en esto. Imagínate, yo en este negocio tengo que tener un agente de esclavidad para la marca que voy echando la cama. Un sueldo yo pago la marca que voy echando todo para allá. Nada más. Para la seguridad, para tu gente. Y para que no se lleven todo lo que te quieren. Un agente le pago a mí. Yo tengo un sueldo hoy. ¿Qué tiempo tú tienes en la ciudad de Nueva York? 23 años. ¿23 años? ¿En bodega? En bodega. Wow, toda una vida, ¿eh? Cogiendo pelas. Cogiendo pelas. Te levanta temprano y todo eso. A las seis y media. Es una costumbre, ¿qué? A las seis y media. A las seis y media de la mañana, oye. Oye, señores. Llego a mi casa a las ocho de la noche todo el día. Wow, señores, lo que ustedes miren, miren lo que está pasando. Que mucha gente cree que esto es un regalo. No, esto no es regalo. Esto es por eso que está buscando ahora Radamé Rodríguez. Está buscando oficialmente la unidad. Hay que buscar la unidad y buscar a todos los bodegueros que se unan, señores. Porque se necesita. No tiene tiempo para la comida, casi, ¿no? No, 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 imagínate. En los fines de semana, cuando están enriquecidos, tú, aquí el tiempo para la familia, si no se dueme, te llevo los camarones aquí. Uno tiene que unirse un poquito porque a nosotros nos golpean demasiado, a nosotros, como bodegueros, todos. Por cualquier cosa te dan una multa. Hasta por un ticket que tú no tengas en los plátanos, ya tienes una multa. Hay que ponerle precio, ¿no? En los plátanos, en todo. En todo. La gente cree que el trabajar y el tener una bodega es algo fácil, pero es como dice Huacar, si tú trabajas, si tú te dedicas a él, pues también puedes tener el sustento de tu familia. Yo por lo menos puedo darme cuenta, Huacar es un hombre joven y él ha trabajado y ha luchado y se le ve el progreso que ha tenido, pero es gracias al trabajo técnico, constante, que ha tenido. Bueno, Huacar, manda un saludo a tus familiares y menciona el nombre de tu bodega, donde está ubicada. Que también tú tienes un licor de store, cualquier radar de mes. Estamos aquí en el 1702 de Watson, Lisbeth Full Supermarket, tenemos al lado el Bama Huaylico. Un saludo para la gente buena aquí. ¿Qué pasa todo el domingo? ¿A quién te quiere saludar todo el domingo? Ah, está mi papá allá, Radamé, Registe, la hermana mía, esa Yuri. ¿Y Yuri? Qué bueno, qué bueno. Están las pasaste bien en Navidad para allá. Sí, oye. ¿Qué otra cosa tú tienes aquí que te sientas bien? Tu segunda casa. Esta es mi segunda casa, imagínate. Yo me siento bien porque a mí me gusta esto. Me gusta, yo no hago nada con cuerpo ni para allá. Yo a veces estoy aquí en esta hora que casi me... Ya, una costumbre. Poniendo la atención en el bar. Poniendo la atención. Yo tengo una bodega muy linda, yo te la bendiga. Dame, ¿cuántos años tú tienes aquí en Estados Unidos? 33. La edad de Cristo. No, la edad de Cristo. 23, 33. Señores. Todos metidos en una bodega, desde que llegué, después trabajamos. La bodega está en el sol de la bodega. Bueno, si tienes algo más que decirle a tu programa, el show de lo grande, que es cada sábado a partir de las 10 de la mañana por televisión, señores, se ve en República Americana y también se ve aquí. Oficial. No se pierdan, señores. Huáscar, rádamé, dime algo. ¿Tanquilo? ¿Así que metió nomás? Señores, muchísimas gracias a todos ustedes, señores. Y seguimos con el show de los grandes. Trádamé, visita sorpresa.